muy buenos días tengan todos ustedes chicos de cuarto año de secundaria bienvenidos nuevamente a tu plataforma del vanguard room para continuar con el estudio del curso de razonamiento verbal en esta tercera semana de estudios vamos a dar inicio a el tema de las oraciones incompletas en su primera parte hablaremos un poco sobre los objetivos e importancia que tiene este tema dentro del desarrollo de las aptitudes verbales y hablaremos también sobre la importancia que tiene los tipos de ejercicios de oraciones incompletas tomando en cuenta su estructuración y entonces vamos a comenzar nuestra clase de el día de hoy los ejercicios de oraciones incompletas pueden ser comparados dice con un juego de rompecabezas verbal siendo su propósito básico restaurar el sentido original de una determinada construcción gramatical las oraciones incompletas plantea una amplia gama de situaciones sobre múltiples materias o circunstancias sin embargo este tipo de ejercicios no pretende evaluar conocimientos específicos ya sea el caso de ciencia sobre la historia geografía literatura cualquier otra sino que su finalidad manifiesta en calibrar en medir la capacidad que posee el evaluado sea usted para poder restaurar el sentido de un sistema gramatical incompleto entonces si bien es cierto aquí no buscamos conocimientos amplios sobre las ciencias pero de una u otra manera los textos que se nos presenten incompletos nos van a orientar nos van a dar este tipo de conocimiento muy aparte de la habilidad que debemos de demostrar para poder completar sistemas gramaticales los ejercicios de oraciones incompletas que se formulan en las diversas pruebas de razonamiento verbal utilizan como base generalmente oraciones compuestas adecuadamente enlazadas y con dos espacios en blancos muy común muy poco se puede ver con tres o con uno los contenidos de los ejercicios de oraciones incompletas no giran en torno a frases conocidas o corrientes de modo que oraciones de contenido trivial que se asemejan a expresiones de cliché son inadmisibles por lo tanto este tipo de ejercicio de las oraciones incompletas ya están formados por textos breves a los que se le ha suprimido de manera intencional o deliberada uno o más elementos debiendo restablecerse el sentido de la expresión escogiendo ok la palabra o términos más adecuados dentro de una relación de cinco opciones la estructura que presenta este tipo de ejercicios es la siguiente tenemos una base o premisa a la cual se le ha retirado intencionalmente una dos o tres términos y debes estar en la capacidad de completar este enunciado de manera adecuada siguiendo criterios de solución que vamos a ver más adelante a esta premisa si la acompaña cinco alternativas dentro de ellas cuatro son distractores y una será la respuesta por lo tanto la oración quedaría completa de la siguiente manera hay que perder para poder valorar lo que es ganar entonces teniendo la capacidad de completar con el par si con el par de la alternativa e podemos demostrar que efectivamente lo que se está construyendo es un enunciado con cohesión y coherencia lógica dentro de la clasificación de los ejercicios de oraciones incompletas vamos a tomar en cuenta el día de hoy según su estructuración y vamos a encontrar tres tipos no el primero de ellos oraciones incompletas de un solo complemento a este tipo de oración incompleta solamente le falta un solo término por ejemplo es mejor que diez culpables puntos suspensivos antes que un solo inocente sufre analizamos cada una de las alternativas pero antes de ello debemos entender que dentro de cada oración cada enunciado vamos a encontrar palabras claves que nos van a ayudar a poder encontrar la respuesta de manera más adecuada otro aspecto importante es el conocimiento previo que puedas tener si con respecto a diversos temas de las ciencias muchas veces en ejercicios de oraciones incompletas si se presentan refranes o dichos populares muy conocidos y que por lo tanto se va a hacer mucho más sencillo su desarrollo si es que efectivamente conocemos de ellos es mejor que diez culpables culpables escapen a que un inocente sufra esta frase es muy conocida en el derecho penal está denominada la fórmula de Blackstone también conocida como ratio de Blackstone es un principio que establece lo que dice es mejor que diez personas culpables escapen a que un inocente sufra por lo tanto aquí nuestra respuesta será la alternativa C y tendríamos que interpretarla en un sentido subjuntivo ¿no? es mejor que diez culpables escapen antes que un solo inocente sufra oración incompleta de dos complementos a este tipo de ejercicio hay que agregarle dos términos o frases se plantea de la siguiente manera en nuestra cultura el mundo de la palabra escrita es una injustificable de información y desarrollo palabras claves para poder desarrollar este ejercicio injustificable de información y desarrollo podría ser en este caso inspiración podría ser fuente ¿no? cualquiera de estas dos algo que abarque esto de aquí ajá y estaríamos descartando las demás y seguimos desarrollando en nuestra cultura el mundo de la palabra escrita es una fuente injustificable de información y desarrollo humano entonces tenemos como respuesta la alternativa C porque fuente es un lugar donde brota una corriente de agua ya sea del suelo de entre las rocas de un caño o de una llave a una fuente también se le puede conocer como principio semillero ok o fortaleza también se le puede denominar como un fundamento nos quedamos con la palabra principio ¿no? en nuestra cultura el mundo de la palabra escrita es una fuente ok algo que abarca un conjunto de cosas injustificable de información y desarrollo ¿para quién? para los seres humanos por lo tanto la respuesta es la alternativa C y la tercera el tercer tipo de ejercicio de oración incompleta es el llamado de tres complementos a este tipo de oración incompleta le faltan tres términos o frases la etapa la etapa es una edad de coma importante los signos de puntuación la retorna en recuerdos y anécdotas entonces aquí estamos hablando de etapas del desarrollo humano porque mezcla la edad palabras claves y una etapa donde retorna los recuerdos y anécdotas es la etapa senil con la vejez con la ancianidad hay que tomar en cuenta que la palabra senil si bien es cierto es un estado ¿sí? estado de incapacidad de un de un anciano no de todo anciano de toda persona longeva pero también dentro de un contexto se puede interpretar como sinónimo efectivamente de anciano o este o senecto perdón entonces podríamos escoger las siguientes alternativas podría ser de ancianidad y podría ser senil cualquiera de estas dos descartamos automáticamente los términos juvenil histórica y crítica y seguimos desarrollando la etapa senil es una edad de nostalgia efectivamente la felicidad retorna en recuerdos y anécdotas ok esto de aquí va a producir felicidad en una persona que ya la ha vivido es muy distinto muy distinto a la alternativa D la etapa de la ancianidad no cuadra creo el término es una edad de recuerdos la tristeza retorna la tristeza va a retornar no pues lo que se trata es recordar las cosas buenas no por lo tanto la respuesta a la pregunta número 3 tomando en cuenta el tipo de ejercicio de oración incompleta que es de 3 complementos es la alternativa C y estas son las 3 clasificaciones de los ejercicios de oraciones incompletas tomando en cuenta su estructuración o el grado de dificultad de acuerdo a la cantidad de elementos a completar la próxima semana estaremos trabajando lo que son los criterios de solución tomando en cuenta la normativa que nos establece para estos ejercicios en la Real Academia de la Lengua a continuación vamos a desarrollar algunos ejercicios para que puedas un poco entender con mucha mayor claridad este tipo de planteamientos que se desarrollan en el curso de razonamiento verbal bien la 1 dice aún algunos científicos sostienen que las aves conducen su vuelo debido a una atracción magnética tienes que las aves en la noche carnívoras o carnívoros herbívoros sentido lógico pues ¿no? hay que darle sentido lógico coherencia contextual que es lo que vamos a ver en la próxima clase rapaces aquellas que se alimentan de carroña aquellas que tienen el pico encurvado y garras afiladas yo creo a mi parecer sí que la respuesta podría ser migratorias la migración es el desplazamiento de una población que se produce desde un lugar de origen a otro destino perdón llevando consigo un cambio de la residencia habitual en el caso de las personas o del hábitat en el caso de las especies animales migratorias entonces creo que estoy completando mi respuesta con la alternativa B aún algunos científicos sostienen que las aves migratorias conducen su vuelo debido a una atracción magnética efectivamente esa es la respuesta para la alternativa o perdón para la pregunta número 1 con la alternativa B vamos con la número 2 el fenómeno colónida importante fue punto seguido después de ciertas escaramuzas pleitos discusiones chanzas importantes debates políticos y confrontaciones quedó completamente desintegrado cada uno aquí está la palabra clave desintegrado cada uno de los colónidas siguió su propia trayectoria personal se desintegró entonces podría ser aquí que tuvo corta vida entonces me parece que estamos ante esta alternativa breve claro que sí de acuerdo a las palabras claves desintegrado podría ser el fenómeno colónida fue breve después de ciertas escaramuzas ciertas no dice muchas algunas importantes debates políticos y confrontaciones quedó completamente desintegrado cada uno de los colónidas siguió su propia trayectoria personal no quien fue el fundador del movimiento colónida Abraham Valdelomar justamente este año nos tocaba trabajar literatura pues es peruana y posiblemente gracias a ella hubiéramos podido conocer algunos algunos detalles más con respecto a este insigne poeta peruano y su movimiento llamado colónida que en realidad tuvo corta vida menos de un año sí y la cual después de ello cada uno sigue su propio su propio camino su propio destino bien entonces la respuesta para la pregunta número 2 será la alternativa E y vamos con el tercer ejercicio ahí está una persona con altivez altivez sentimiento de superioridad frente a los demás que provoca un trato distante o despreciativo hacia ellos se alza ante la autoridad religiosa ok pero se somete si se subyuga se arrodilla en sentido figurado con humildad ante el poder civil punto y seguido C ante un obispo palabra clave que es la autoridad religiosa pero C ante un alguacil que es la autoridad civil a ver se levanta puede ser puede ser esto la respuesta se levanta ante un obispo se yergue muy bien yergue significa levantarse y colocarse verticalmente a la altura de una persona o por encima de ella podría ser se persigna no pues vamos a descartar esta respuesta se insolentaba tiempo pasado esta vamos a descartarla porque no guarda sentido lógico con la estructuración de la oración de acuerdo al tiempo o modo en cuanto a sus accidentes gramaticales se arrodillaba no pues ante un obispo no se arrodilla dice que se levanta ok también la descartamos seguimos una persona con altivez se alza ante la autoridad religiosa pero se somete con humildad ante el poder civil se yergue ante un obispo pero se doblega ante un algo así ante un algo así doblega dice hacer desistir a alguien de una opinión o de un propósito doblar o torcer algo que ofrece resistencia ah bien entonces efectivamente la respuesta más adecuada es la alternativa de a la pregunta número 3 una persona con altivez se alza ante la autoridad religiosa pero se somete con humildad ante el poder civil se yergue ante un obispo pero se doblega ante un algo así de esa manera estamos completando nuestro ejercicio tomando en cuenta algunos criterios que ya te he ido adelantando como lo que es la consistencia textual y la coherencia lógica en la próxima semana estaremos completando el tema con los criterios de solución y también estaremos desarrollando algunos ejercicios recuerda también que este miércoles y jueves en las clases en vivo seguiremos con el desarrollo de estos planteamientos que tenemos para esta semana ahí están bien entonces yo me despido nos estamos viendo la próxima semana si cuídense mucho chicos un fuerte abrazo para todos ustedes bye bye y y y y y